esta pasada que cuando se muere la gente quiere cumplir y ella no estaba en condición de cumplir con nadie, que mamá se murió Ambrosio, ah por qué chico ya cumplí con Ambrosio, el hijo de Ambrosio murió y como se llamaba, adiós Caramelo bueno, cuando se murió Caramelo, y va la viejita pegada a los otros, y como que se llama, ay ya se llama Caramelo cuando va pegada a las otras personas, y como que se llama Caramelo, y como que se llama Caramelo y cuando llega allá, a los restos, ay moriste chupeta, ay chupeta, te fuiste chupeta y le salta la hija, mamá que no era chupeta, que era Caramelo, ay yo sabía que era con que se mamaba de los tres hombres más viejos del mundo, y llaman el primer participante muchachos, nos trajen en una silla de ruedas entre dos, y la gente diciendo, es el ganador es el más viejo del mundo, es el más viejo del mundo y le digan, caballero, que es lo que usted hace para durar tanto tiempo vivo sancocho en la mañana, sancocho a las doce, sancocho en la noche caballero, y cuantos años usted tiene, ciento diez y la gente, uy, el segundo participante muchachos, nos trajen en una carretilla, ya tú sabes y la gente diciendo, es el más viejo del mundo, es el ganador es el ganador, y le digan, caballero, que es lo que usted hace para durar tanto tiempo vivo yuca en la mañana, yuca a las doce, yuca en la noche caballero, y cuantos años usted tiene, ciento trece y la gente, uy, el último participante muchachos, nos trajen en una jamaca, todo desbaratado y la gente a carcajada, la gente se pusieron de pie Dios mío, eso es increíble cuando Dios creyó la tierra, Dios encontró a ese caballero en la tierra ese caballero tiene que ser bisabuelo de Matusalén y Dios es vicepresidente de Hong Kong envió un presidente de Estados Unidos ese caballero tiene que entrar en el salón de la fama porque se lo merece pusieron a buscar por internet a ver si podía encontrar otro más viejo no hay más viejo es el más viejo del mundo y le digan, caballero, que es lo que usted hace para durar tanto tiempo vivo droga en la mañana droga a las doce droga en la noche caballero, ¿cuántos años usted tiene? veinticinco años este es un tipo que compra un motor nuevo nuevecito de caja un F3 y arranca hey, tiene dos amigos uno se llama Higago y uno se llama Javier entonces el primero va para donde Higago y le dice dice Gago a a ese mo mo motor si está lindo dice, montate Gago, montate se monta el Gago en el medio va para el Javier cuando llegan de Javier dice Javier wow, que motor más lindo montate Javier y atrás arranca para la rey de Montenegro y arranca y dice Gago ja dice Gago de nuevo ja ja coño y el Gago tiene que ir yéndose allá atrás Gago ¿cómo lo que tú dices? Javier se cayó usted sabe que aquí se ha criticado mucho el problema de la deportación de haitianos yo no soy de criminalista yo no discrimino a nadie yo quiero a toda mi gente a mí me oiga, a mí me duele cuando hablan de una gente prieta aunque yo sea blanco me duele que hablan de la gente prieta ¿por qué? porque Dios no diferencia a nadie del color hay gente que pone a discutir ah no, porque fulano es un cuero óigame si usted se lo gana con el sudor de su frente y ella se lo gana con el sudor de su naiga pa' aplauso no, es que no no, no hay pa' que sea así hay gente que critican los ladrones ah, porque uno estaba robando de madrugada usted sabe el trabajo que pasa el ladrón pa' tener que robar usted cree que es fácil que el muchacho una noche entera acechando que aquí salga pa' meterse la coja y su cosita no es fácil señor, eso es un trabajo también pero por lo menos de los haitianos mire aquí en Santiago llega un señor a una casa un señor que vive en el campo llega a la ciudad y le dice a una señora pues ya la tarde de la noche doña mire yo a mí me está pasando un problemita mire yo soy de lejos yo soy de un campo lejos yo soy de un campo que le dicen San José afuera a Baitoa y me cogió otra de la noche ya no hay guagua para llegar a la casa y yo necesito si usted puede que usted me deje amanecer aquí en esta casa si usted puede dice a la señora bueno amigo yo le voy a decir algo mire ahí atrás hay un cuarto que está vacío si usted quiere usted amanece en ese cuarto pero hay un problema que yo tengo un chivo y ese chivo amanece ahí en ese cuarto yo no hay problema goño yo lo que quiero es amanecer ahí yo yo en una noche se paso donde quiere y dice bueno no hay problema usted puede amanecer ahí atrás bueno el tigre va allá atrás se acuesta en el cuarto donde amanecía el chivo en la madrugada se levanta el tigre loco y dice el diablo que va a amanecer ahí con el bajo de ese chivo bueno se fue y a la otra noche el que llega es un haitiano y le dice a la doña mire doña yo me está pasando un problema yo vengo de la igas lente de navarrete y vengo a pie me cojo de la noche yo tengo que ir lejísimo para allá yo quiero ver si usted me deja amanecer aquí en esta casa dice la señora mire amigo yo sé usted es un nacional de haitiano mire allá atrás en la casa hay un cuarto que está vacío en ese cuarto usted puede amanecer si usted quiere pero hay un problema que en ese cuarto yo tengo un chivo y el chivo amanece ya en ese cuarto dice el haitiano no hay problema yo amanezco no amanezco el haitiano va y se acuerda en la madrugada se levanta el chivo y dice el diablo que va a dormir con el bajo de ese haitiano ¿qué fue lo que le pasó al viejo que tú que se murió que se murió en Gurruñao ah si eso fue un señor que tenía tenía 18 años en cama y la cama se lo comió mira duró tantos años en cama en Gurruñao que es lo que hacía era ¿sabes lo que hizo? que se engurruñó así se volvió un maocá el maldito viejo y todo para comer y todo era así vuelto un maocá así pero nunca levantó la cabeza ese señor se enfermó de una crisis de nervios tú ves que le dio se puso duro se puso duro y tú sabes que el que muere de una crisis de nervios ¿maocá? ajá el que muere de una crisis de nervios se engurruña de tu aparato ¿no entiendes? porque fue un ataque que le dio bueno y ese señor ahí pasa el tiempo y viene el tiempo y pasa el tiempo y viene el tiempo hasta que a los 18 años de esta en cama murió y ahora este hombre vuelto a una rueda vuelto así vea vuelto un maocá dice bueno dice una doña que me conoció a mí una rueda que ese se podía echarrodar y así bajaba la caña dice una doña dice una doña ay yo conmigo un tipo que él sabe meternos en la caja cuando están así dice ¿cómo se llama ese hombre? ¿y si un marano fuerte que le llaman capo fey la hiel marina? vayan a buscarlo para allá por el camino vayan a esa hora llamadme a mí yo estoy acostado cuando llegue esta comisión en una guagua ¿quién es marina? ¿quién? digo coño pero me están tumbando la puesta ¿y quiénes? digo a la mujer responde tú pero me desesperé ahí ve y en la fan digo dígame levantes para que hablemos una cosa digo ¿quiénes? ah somos nosotros una gente de por ahí un sitio me voy a privatizar o la luz te llegó la luz una guana si cuando pues está bien digo que es lo que usted quiera para que no entre un señor en la caja que falleció entonces no se tericó no es terica no sabemos qué hacer y para meterlo pero está muerto ya si no pues vamos que yo se lo acotejo ay dame aquí venga aquí le dame aquí dice le vamos a dar mi peso para que usted digo si está bien con mi peso yo le arreglo mi peso porque yo le rezo una oración tú ves para que se te ríe cuando llegamos allá y todo y donde que estáis señor quiero contar pero el hombre se gastó en la cama señora nada más que ve se acucujó así la cabeza le salía para aquí abajo así digo yo anda cuando salgo para afuera había una calle leña pica que ya trae un muchacho en un muro y cogí un tolete ese tolete de palo como de guayabo me lo enganche aquí tráñame con el viejo para que no me lo vieran el palo los familiares cuando si porque ya está muerto que vamos a hacer está bien digo tiene que salir para afuera había una mujer y una hija de ahí no porque ay papá que eso se vaya a hacer cuando pasa y le hago así bueno esto está jodón cuando le agarro el otro pie digo no pero está duro hago así saco mi tolete le agarro así me le pongo de aquí allá y le jalo ese pie para allá estoy solo que es que cuando le dices igual bueno vamos pucha ahí le cogí la otra ahí coño cogí una tabera y vamos aquí no vamos ahí entonces cogí lo puse a boca abajo y le hice así como aquí le hice así ahí crack que se velo ahí derechito se lo puse parece un general y le di un rato ahí encima y le apri la puerta y le entran ya que era tiempo que le bailamos una vez y una entonces no yo estaba entonces asfixiado de ella cuando la tipa va y me deja entonces yo dije pero yo no puedo volverme loco porque una mujer me 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 dice escucho tello están haciendo un trabajo grandísimo y entonces Santiago digo yo pues vamos todos los cuartos que yo cobraba era era viviendo con cuero y y también y haitiana yo yo estaba a los dos o tres días meando la sangre y igualita yo se me puso el percueso como una garza y los brazos como dos palos de copa y ya yo no podía ni con un bloco dice el ingeniero pero usted va a tener que coger un descanso usted va a tener que coger un descanso a ver si usted se recupera bueno cuando comencé yo a comprar a comprar entonces botella yo donde quiera que yo iba le decía que clase entonces raíces usted le hizo dice bueno yo le he hecho tal y tal de una vez yo yo entonces me puse a seis botellas yo la preparaba por calor y esa era el agua que yo bebí cuando yo me oye yo mira no no le y látima a nadie cada vez que yo estaba un chingüeno y entonces trabajar cuando entonces la vaina me venía a descansar entonces cuando yo estaba alentado trabajando y cuando entonces cuando yo cuando yo me sentía flojo de cansado pero yo duré por ese palo como algunos seis meses litro explotado sin fuerza sin fuerza bueno cuando cuando yo consigo un entonces trabajo para allá para entonces tamborín le digo yo le digo yo y a la mujer bueno yo no como huevo ni salami ni como salami ni como carne puerto me comía la chuca vacía cuando un día yo voy equivocado y me ha estado de huevo de una vez ahí estoy listo listo pero ya un tipo amigo mío me había dado un entonces y remedio de yo partí un entonces si fuera mi mitad mitad hacerle un hoyo y esperar que la tripa tuviera podría y bebiste el agua bueno cuando yo hice eso cuando ya la tripa estaba podría ya los gusanos caminando por el lado me tiré un viaje de yo y de ese me sufre cuando de una vez yo comencé a alentarme a trabajar de nuevo chau chau Gracias.